Están los que los van a ir aquí protegiendo, guardándolos, ¿sí? Sí, liberados. Estas liberadas. Bien, aquí está. Vamos, aquí vamos, aquí vamos. Sí, sí. El vidrio, ya. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Por favor, miren, y acá, aquí, miren, estoy, ahí están los carros, y acá hasta arriba Bailadión, observan, analizan, miren, otro bandote. Wow, 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 wow. Sorprendente. Miren, una moto de estas quiero yo, ve. Una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!